Hola soy Nani, bueno pues hago este vídeo porque creo y espero que he acabado mi colección de volantes de aros de sim racing o bueno digo espero porque ya no quiero gastar más dinero pero bueno aquí están todos mis volantes vale de para poder conectar en mi base trustmaster t150 modificada vale ya sabéis que tengo unos cuantos vídeos ahí con los paso a paso de cómo lo hice yo para sacar el volante y poner volantes estos que son bueno volantes reales o réplicas de los volantes reales y nada ya que tengo tantos y tantos modelos bueno no sé si los podéis encontrar vosotros si os gustan y tal pero bueno os voy a hacer un repaso de los que de los que tengo yo y bueno os comento medidas y a ver qué tal qué tal me parecen pues empezando por el principio como sabéis este es mi volante esparco que bueno ya comenté que lo compré de segunda mano bueno a través de wallapop era un volante un volante esparco usado vale está bastante gastado y era de bueno de un esparco real o sea que es de para coche de verdad pues a ser de segunda mano bueno los materiales lógicamente son de alta calidad es esparco como se ve tiene bueno estas empuñaduras para para los dedos digamos es estilo de calle la este es mi volante de pruebas siempre porque lo compré básicamente para saber la distancia de 70 para el tipo de tornillo que había que poner y tal para hacer pruebas con mi primera adaptación del trust master de 150 y nada y bueno como habéis visto lo he ido cambiando varias veces ahora ya solamente está con el embellecedor este y con el claxon funcional vale que este es el botón x de mi playstation el modelo exacto de este volante no lo conozco la verdad pero bueno por si os sirve de idea pues mira este volante mide aproximadamente unos 33 centímetros de diámetro vale o sea unas 13 pulgadas vale y del peso bueno lo he pesado antes y pesa un kilo 99 o sea un kilo y 100 gramos más o menos vale o sea que bueno es bastante pesado pero está está bien es bastante grande bueno el peso también con el contando el quick release y todo lo que lleva vale el quick release como os comentaba normalmente le pongo tornillos o más largos o más cortos para que tenga una distancia desde lo que es la base el volante hacia hacia mí hacia mis manos más o menos parecida siempre aunque cambie de volante y bueno aquí si se ve pues más o menos son unos 7 centímetros de alto desde aquí hasta la mano hasta la base digamos para para calcular para calcular esa distancia vale y este es mi primer volante aquí está este momo ese es el segundo volante que compré y es el mejor de todos este es un volante también real vale es auténtico es para coche clásico por eso es un poquito más pequeño también pero es increíble va súper bien es súper robusto y nada cuando lo compré también lo compré de segunda mano por wallapop pero bueno era de un chico los tenía almacenados que realmente no lo había usado y nada lo único que tenía era aquí un pequeño bueno una pequeña rascada aquí en la piel que tampoco se aprecia mucho pero bueno por lo demás es una pasada como digo es bastante bastante pequeño vale este mide así unos 30 centímetros de diámetro vale unas 12 pulgadas incluso menos y bueno como se ve no es completamente redondo no está completamente centrado vale es un poco más alto la parte de arriba que no lado abajo pero vamos como digo súper robusto y el mejor volante que tengo con diferencia aquí como se ve el adaptador quick release le puso unos tornillos más cortitos porque ya está un poco embutido vale ya tiene un poco de un poco de saliente y aquí de la base pues mide mira pues también 7 centímetros vale que es lo que os comentaba en peso si no me equivoco este es mi volante más pesado vale y es que pesa un kilo 517 lo he pesado vale un kilo y medio volante es una pasada lo que pesa y lo robusto que es este es mi segundo volante por orden exacto no sé bien cuál tocaría pero bueno este digamos que este volante lo compré lo compré también después en esa época es un volante esparco pero este ya es una réplica vale comprada en aliexpress bueno ya habéis visto que compré este volante un par de veces una de las veces llegó defectuoso y bueno realmente los materiales son bastante malos en la plancha central digamos como de un aluminio pero bastante blando no pesa mucho pero eso no quita que sea un volante muy bueno vale lo que es la agarradera la forma esta va muy bien vale la del diámetro que tiene también es no es muy muy grande vale es de unos 31 centímetros vale unas 12 pulgadas un poquito más pero la verdad es que está muy bien y es súper cómodo de cosas que le hice bueno como ya sabéis le puse estas cintitas rojas vale porque venía con blanco y naranja y naranja no me gustaba mucho botones y que trae unos botones parecidos a estos rojos vale estos cuatro botones lo que pasa que eran demasiado largos y me tocaban con las levas que yo le puse entonces los cambié por otros iguales pero más cortitos que encontré vale en una tienda de electrónica y nada como siempre ya ha montado el quick release con la lo que pasa que se lleva las levas ya las levas 3d vale impresas y lleva estas levas metálicas que son de coche real vale también comprarlas en aliexpress que son como una especie de adaptadores para un coche real no recuerdo si era un bmw un howard bueno no sé pero vamos que hay de muchos modelos están aquí atornillados y hasta este la altura vale como digo siempre la intento que la altura esté más o menos cercana a todos vale y este veis también tiene 7 centímetros de altura desde la base o sea que más o menos todos los volantes coinciden en la altura y bueno este en cuanto a peso peso 1 kilo 183 o sea que más o menos el peso es una cosa un poquito más pesado que el spark pero también hay que contar que lleva toda la parte de las levas y tal pero bueno está bastante bien y digamos que este es mi tercer volante bueno si puede ser que sea este mi tercer volante ahora pongo este aquí que bueno no sé si es mi siguiente volante realmente porque ya sabéis que bueno si miráis los vídeos antiguos de la modificación del volante hice una versión de este un poco más cutre digamos hice también una versión de mercedes y tal pero bueno al final volví a rehacer este volante vale lo volví a hacer más o menos igual que el anterior pero un poquito más detallado y se supone que es una réplica en mi medida en medida de lo posible con como lo he podido hacer yo que hay que contar que está hecho en casa vale que es todo artesanal hecho a mano es una especie de réplica de lo que sea un volante de bmw pero de la dtm vale por eso tiene esta forma así alargada y bueno lo hice un poquito más largo esta segunda versión que o sea más ancho que no la primera vale y esto hace que tenga unos 32 centímetros casi o sea unas 12 pulgadas y media que está bastante bien las empuñadoras son de foam forradas con mango de raqueta que bueno puede quedar cutre pero si buscas imágenes del volante real también lleva cinta enrollada en el volante real o sea que bueno tampoco soy cutre pero bueno tampoco no es para tanto está hecho con una plancha bueno está el vídeo por ahí pero bueno es una plancha de pvc si no recuerdo era de 8 centímetros o sea 8 milímetros de grosor con el adaptador quick release las levas también impresas en 3d unas levas pequeñitas los botones funcionales como siempre y nadie esté la distancia tiene los tornillos mucho más largo por lo que veis porque claro el volante es mucho más plano pero también está en 7 7 y medio más o menos 7 centímetros y medio sea más o menos la altura es igual que todos los demás en cuanto al peso de este pues el peso son unos 635 gramos o sea que este pesa poco pero bueno no está mal la verdad está está chulo y para ser hecho en casa yo creo que no está mal o sea que digamos que este podría ser mi cuarto volante aquí tenemos el omp vale este también es una réplica comprada en aliexpress una réplica de volante omp y estamos más o menos igual que en el esparco abierto vale luego se nota que la calidad no es muy buena el esparco abierto como digo tiene muy buenas sensaciones este ya empieza a fallar un poquillo porque se nota como bueno como que no pesa mucho no sé como muy ligero vale pero bueno está bien para lo que cuestan estos volantes de aliexpress estas imitaciones vale no está nada mal bueno le puse esta plancha por detrás para poner los botones funcionales también tiene las levas impresas 3d como siempre vale con las con las palas que también son de coche real que esto no creo que era un volkswagen o algo así estas estas levas no hace poco en un vídeo como visteis le cambié los micro los micro interruptores para que para que vayan un poquito más duros y ya está medida no es muy grande tampoco este este volante vale está en unos 33 centímetros vale o sea que es de la de los que tengo de circuito digamos más grande pero bueno no no está no está nada mal en cuanto a peso pues pesa un kilo 130 o sea más o menos como todos y el problema es la separación que este como veis tiene nuestros niños muy largos y estoy a nueve bueno ocho y medio de separación vale estoy un centímetro y medio más cerca de mí de la base vale pero bueno era tema por las por las levas vale por el embutido del volante y por las levas para que no me tocaban no me tocasen el quick release porque quizá las puse demasiado juntas pero bueno igualmente como se ve le podría bajar prácticamente medio centímetro un centímetro y estaría en la en la medida como todos los demás y ya está esto sería mi quinto volante y aquí tenemos el volante de la super gt vale este volante bueno ya tengo un vídeo por ahí que se ve la modificación es una modificación muy extrema porque en realidad es un volante es parco abierto como como el otro que os enseñado pero bueno tiene esta plancha por delante está recortado por aquí está doblado por aquí o sea no se parecen nada solamente es un poco la el esqueleto del otro volante como siempre el volante tiene botones funcionales pero claro no son todos vale son estos estos dos de aquí estos dos de aquí los rotales no pueden no tienen servicio porque en la playstation no los puedo poner y todos estos de aquí nada bueno como visteis le forré con esta funda de piel que la verdad es que estaba muy chula y el tacto es muy bueno y nadie por debajo tiene pues lo típico las levas las levas 3d vale con unas palas chiquititas y ya está en cuanto a medidas pues mira este volante lógicamente mide igual que el esparco porque lo que es la medida de diámetro no la toque que son 31 pero bueno al tener un poco la funda está así que bueno se van a unos milímetros más pero también la abrazadera es un poquito más gruesa vale que quizás es demasiado gruesa sin funda casi que va mejor pero bueno para como tenía tantos cortes tenía que intentar mejorarlo de alguna manera vale para que subiese mejor el peso de este eran un kilo 275 vale o sea un kilo 200 pese a tener todas estas planchas y todo es un peso bastante igual que los demás vale y en cuanto a altura pues a ver si bueno esto no se puede ver tan tan bien la altura pero bueno también son unos 8 centímetros vale de separación por lo que queda bastante bastante bien respecto al volante vale cuando lo conecto esto sería mi sexto volante aquí tengo el último volante que compré lo compré también en aliexpress vale es un volante ump estilo rally vale y la verdad es que este está bastante bien este la verdad es que no se nota tanto de mala calidad vale así que venía un poco bueno está mal pintado y tal pero bueno la calidad parece bastante buena a pesar de haberlo comprado en aliexpress el cuero bueno la piel está de mentira o lo que sea está bastante bien tiene algún desperfecto como viste es que tenía un poco levantado por aquí detrás la piel pero bueno es bastante bien como visteis que este lo puse hace poco este vídeo bueno le puse esta pequeña botonera el botón este de aquí solamente es embellecedor este no es funcional como en el otro vale y ya está el problema es que es súper grande este volante bueno es la medida que tiene que tener un volante vamos pero pero se me hace un poco un poco grande para el simulador vale y es que tiene 35 lo compré pensando bueno ponía que era de 13 pulgadas pero bueno como se ve es prácticamente de 14 pulgadas que es quizá demasiado no está mal pero bueno no me esperaba que fuese tan tan grande vale pero bueno no está mal porque así por lo menos tengo diferencia entre todos los volantes y de más grandes hasta más pequeños del peso como digo este está bastante bien este peso así tal y como estaba montado un kilo 179 vale o sea un kilo 100 más o menos como todos pero bueno realmente sí que se nota un poquito más robusto que no que no los demás y nada de distancia pues como siempre siete siete centímetros y medio vale o sea que queda también escalado vale como ya sabéis le voy variando la medida de los tornillos de aquí y ya está y yo creo que ya solamente me queda uno venga vamos a por el último y aquí tenemos bueno el último vídeo que habéis visto que es el remake de mi volante del mp de porsche 919 hybrid de lemans vale que bueno ya sabéis que lo hice hace mucho tiempo con nada planchas de plástico tornillos y cosas así no mucho más y bueno lo he intentado acentar un poquito más sigue siendo un volante cutre hecho a mano y hecho en casa no pero bueno nada como digo plancha de plástico rotaris de mentira botones funcionales solamente son estos dos este de aquí y las levas vale las empuñaduras pues son de foam con con cinta de raqueta pero bueno esta vez sí que he mejorado porque es mucho más suave mucho más blando y es bastante más cómodo aquí dentro ya sabéis lleva un móvil un móvil Huawei antiguo que tenía por aquí que con una aplicación de dashboard puedo hacer que lo que lo que marca el juego digamos me aparezca aquí y bueno puedo ver las revoluciones que salen por aquí la marcha en que llevo bueno la temperatura de neumáticos y tal todo esto de aquí son de mentira son botones falsos vale lógicamente y nada lleva las levas pero estas son las levas que hice que ya visteis que hice unas levas así como de columpio vale que cuando le das a una sube la sube la otra también vale y nada era la prueba para ver si podía hacer bueno mejorar el volante e intentar hacer unas levas parecidas por aquí le sale el espiral este que es el cable para conectar a la base de T150 mi base modificada porque ya sabéis que aquí no tenía espacio para para meterlo vale y nada la altura pues bueno la altura de este lo mismo está sobre unos ocho centímetros ocho ocho y medio como mucho o sea que más o menos consigo que todos los volantes tengan la misma medida y bueno eso eso es todo y nada esos son mis ocho volantes como decía yo creo que no me voy a comprar ninguno más porque yo creo que tengo todo el abanico cubierto de redondos abiertos grandes pequeños bueno yo creo que no me hace falta ninguno más nunca se sabe pero bueno y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle darle a like suscribiros incluso la campana para que os avise de nuevos vídeos que ya sabéis que siempre subo vídeos de yo haciendo el tonto en carreras o de mis cacharreos con volantes o con máquinas arcade o con cualquier otra cosa y nada espero que os guste nos vemos